Rocío Donal es de primera, tiene MB de calificación. Ya ven que en la UNAM antes se calificaba NA, no acreditada la materia. S, suficiente. B, buena. Y MB, muy buena. Y luego había la E, que es excelente. Pues hasta allá está, para mí, el desempeño de Rocío Donal. La refinería ya está produciendo, faltan procesos de refinación, pero ya está produciendo. Se hizo en tiempo récord. No hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones. Con el costo que significó la construcción de esa refinería, no tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo. Acerca de que Núñez de Veracruz fue electa diputada federal por Veracruz. Ya fue diputada federal por Veracruz. Fue electa senadora de mayoría. Núñez de Veracruz obtuvo un millón ochocientos veinte mil votos, dos mil dieciocho. Y el cuarenta y ocho por ciento. Es el mismo que está ahora también, ¿verdad? Es el que está ahora. Que trajo a los de Vox. A los. Fachos. ¿Para qué me preguntas, eh? Miren, como cuántos votos de más, como quinientos mil.